En realidad tus sueños creamos en la magia y en la personalización y nos esforzamos por ofrecerte soluciones creativas y originales que reflejan estilo y personalidad En Troime, que significa sueños, creemos firmemente en el poder Por eso creamos diseño gráfico a fiestas y eventos siendo una tienda con sentimientos y teniendo productos importados Por eso este San Valentín, este 14 de febrero en Getafe tu tienda se llama Troime Estamos preparando todo para ti Puedes hacer tus pedidos con antelación al canal getafense.tv radio o también a los contactos 692-918-084 692-918-084 o si quieres mandarnos un whatsapp al 642-815-966 642-815-966 También al Instagram Corporación Troime Vive tu San Valentín Estás en RadioCanalGetafense.tv y esto es Del 50 al 1 con Nacho Valbuena Llámanos al 692-918-084 Bueno, pues seguimos aquí en el canal getafense.tv acompañándote en este 31 de enero del año 2024 y tenemos a Calúa o Carolina ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí andamos Estupendo Bueno, pues la verdad es que también nos traes a dos invitadas más que también son modelos y donde hablaremos porque el próximo día 9 va a ser en San Remo una gran oportunidad que creo que se va a dar ¿No? Sí, el día 8 Bueno, la Fashion Week en San Remo será el desfile será el día 8 de febrero y tendremos un shooting también ahí en San Remo el día 7 vamos a tener el día 6 también en Niza y bueno, pues vamos a tener una experiencia internacional donde las chicas van a ir a ir a dar todo Tenemos a Paula ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Nacho Encantada Acércate más al micro, por favor Gracias Muy buenas, Nacho Encantada de estar en tu programa por haberme invitado y vengo presentando aquí que vamos a desfilar los vestidos de Carolina que es una buena diseñadora española y que ha sido invitada para San Remo y estoy muy contenta porque vamos a presentar 12 personas en desfile creo, Carolina, no estoy muy segura pero estamos con muchas ganas ya que llegue el día Mary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nacho Buenos días a todo el mundo Pues bien, bien, la verdad bastante nerviosa por el viaje muy ilusionada y con muchísimas ganas Días, bueno, lo de San Remo la verdad es que quizás no lo habías pensado alguna vez de que realmente se, digamos, cruzara el charco para que vaya a ser lo que es el tema de moda evidentemente Hombre, siempre tienes la ilusión, ¿no? de pasar ya sea a Italia o sea a Nueva York o sea a Francia donde puedan ver tus diseños para los diseñadores es muy complicado porque los diseñadores siempre a todos los desfiles que tenemos que ir normalmente a no ser que sean diseñadores muy famosos que algunos también pagan normalmente los que empezamos tenemos que pagar por ir entonces Milán, por ejemplo, es intocable para la gente que no tenemos muchos medios pues es que es imposible y bueno, pues vamos a probar con San Remo San Remo creo que es una buena opción además es justo el festival de la música es en esa misma semana va a estar lleno de gente va a haber muchísima afluencia de gente allí y creo que, bueno, ellos nos esperan con los brazos abiertos con muchas esperanzas de que lo vamos a hacer muy bien y yo me llevo a siete modelos de aquí de España la condición era que... ¿Qué son? ¿Chicas? ¿Chicas todo? No, van seis chicas y un chico y bueno, yo puse como condición que me quería llevar a algunos modelos de aquí para que ya fueran internacionales y darles esa oportunidad también de dar un paso más en su carrera y en su currículum y creo que bueno, es una oportunidad también para ellos Yo creo que se está moviendo mucho incluso a nivel internacional y nacional el tema de la moda, ¿no? Hoy en día Sí, pero es lo que te digo que es muy complicado porque hay muchísima competencia pero aparte de eso pues como en otros mundillos el que tiene padrino se bautiza y el que no, pues ahí estamos currándonoslo todos los días yo realmente, bueno llevo muchísimos años ya pintando mi ropa tanto calzado como ropa pintado a mano y es con lo que yo trabajaba antes llevo tres años solamente haciendo vestidos y dedicándome a hacer desfiles El programa será, no sé si conocéis la pesquera Silvia lo sabe la pesquera que antes estaba en la Casa Campo ahora se llama Madre Mía y donde hablaremos tú y yo, Caluca para que realmente haya un desfile en condiciones porque va a haber cena con mucha gente de radio y televisión va a haber también copa de bienvenida donde estáis invitadas y donde verdaderamente también pues hará un desfile de moda que ya hablaremos tú y yo sobre eso fuera de la antena ¿de acuerdo? Sí, hablaremos porque le hemos hablado a Nacho yo cuando yo estuve el otro día en Madrid y nos reunimos y vamos a hacer algo por nivel vamos a hacer un desfile y queremos contar contigo para venir a por tu curso Será después de Semana Santa así que, bueno y además que oye, por cierto ¿qué pensáis? Silvia, ¿qué piensas de lo que es el el homenaje que han hecho de Semana Santa ahora? ¿también es modelo? ¿la persona que han puesto en la fotografía o no? ¿sabéis por dónde voy, no? Sí, chicos Sí, ahora de todas maneras creo que ese disco del fotógrafo que es modelo o algo así lo vi en la noticia Sí, bueno estás hablando del cartel ¿no? Del cartel de Semana Santa justo Vale, yo antes de hablar Cosa que te viene una cosa me parece curioso Bueno, pues continuamos aquí en este canal getafense.tv ya lo sabes que ahí nos puedes seguir todos los días y Caluga realmente simplemente la persona que realmente refleja lo que es la moda así a ti siempre te ha gustado ¿no? La persona que refleja la moda o que realmente es modelo o que quiere ser modelo tú qué es lo que buscas en ella exactamente A ver, yo creo que hay muchísimas personas muy válidas ahora mismo en el mundo de la moda muchísimas jóvenes que estaban empezando lo que pasa que como te he dicho antes el que tiene padrino se bautiza y el que no, no entonces son chicas que no tienen posibilidades porque no conocen a nadie bueno me vienen a mí preguntando que si pueden desfilar conmigo que si pueden posar conmigo yo, mis puertas están abiertas para todas gracias a Dios tengo una fama criada buena gracias a eso porque las ayuda a todas hacerse sus fotos sus sesiones fotográficas con fotógrafos buenos en sitios de calidad con ropa con todo en condiciones para que ellas puedan tener en sus redes sociales y puedan tener su material para poder trabajar en ello los desfiles pues lo mismo las ayudamos a que crezcan a que se impliquen a que aprendan a que compartan que es muy importante con el resto de gente que hay ahí de modelos de diseñadores de fotógrafos de estilistas el mundo de la moda que les gusta a todos por igual y creo que es una puerta que mucha gente cierra porque se cierran a novedades o a chicas que no que no llevan una carrera o que no tienen una fama cuando hay chicas muy válidas que simplemente hay que darles una oportunidad para empezar y te sorprendería muchísimas de ellas que bien jovencitas dices madre mía que lástima que no pueda llegar a ningún sitio porque nadie la conozca o porque nadie la vea porque realmente hay mucha gente válida esta pregunta yo no miro tampoco ni destaco como he dicho antes ni una belleza física como un prototipo de mujer o lo que sea porque yo he visto a todo tipo de mujeres incluso niñas como te he dicho antes o hombres pero pero ya te digo dentro de cada una de su categoría como se pudiéramos decir hay muchas chicas que valen que valen mucho pensáis que y esto va para las tres pensáis que la moda es una puerta donde puede ser esos sentimientos esos gustos esas expresiones donde verdaderamente uno quiere salir o sacar a ver para mi la moda es algo que siempre me ha llamado la atención desde muy pequeña y yo creo que en la actualidad yo creo que es un arte es un arte de los diseñadores y las modelos expresar ese diseño o el arte de cada diseñador yo personalmente comparto con Paola que desde pequeñita la moda siempre ha sido un sueño siempre me han puesto impedimento porque yo soy modelo curvy y no todas las marcas ni todos los fotógrafos trabajan con modelos curvy Caluga sí que me dio la oportunidad de poder desfilar con ella de llevar vestidos suyos y fue cuando empecé a darme cuenta de que yo en una pasarela me pones unos tacones y me plantas ahí con un vestido en una pasarela y me siento como si alrededor no hubiera nada o sea es la pasarela yo y me siento la mujer más feliz del mundo y todo esto ha sido gracias a Caluga que me ha abierto esa puerta yo ahora he hecho las palabras de Mary porque son las mismas palabras que dicen muchas chicas que gracias a que les he abierto las puertas ellas se sienten seguras se sienten modelos hay muchas chicas como te he dicho que te sorprenderías porque tú las ves y dices es que es una niña pero de repente la pones delante de una cámara o la pones en una pasarela y dices es que es una diosa o sea es que se come a la gente se come al fotógrafo es que lo está pidiendo el que le hagan esas fotos porque lo va buscando entonces hay gente que tiene ese don y que tiene esa naturaleza y no saben expresarlos muchas veces porque la gente no le da esa libertad tampoco o sea yo por ejemplo en mis desfiles yo siempre les he dicho es que no quiero que seáis modelos de Cristian Dior no quiero que vayáis todas tiesas como un palo y que desfiléis paséis por la vida como un sin sabe que no dice nada yo prefiero que seáis modelos de Victoria's Secret que vayáis tirando besitos que os vayáis quedando con el público que vayáis guiñándole el ojo que tal y que cual porque es lo que llama la atención lo que la gente quiere lo que a la gente le gusta claro en mis desfiles no solamente participan modelos profesionales también son gente que acaba que tiene una ilusión que siempre han querido ser modelo por edad por peso por talla por lo que sea nunca nunca han podido porque les ha dado vergüenza o porque otras épocas no no les hubieran dejado y ahora pues tienen la oportunidad entonces en mis desfiles ellas participan como una modelo más se sienten incluidas aprenden a desfilar en ese mismo desfile se sienten arropadas por sus compañeras que eso es lo más importante para mí que todas las chicas hacen una piña y al final salen con más amistad de ahí que pues eso son amistades que luego perduran en el tiempo y que siguen encontrándose en otros eventos y se sienten ya arropadas porque ya conocen a la gente hay gente que dice yo no me imaginaba que con 50 años pudiera tener la oportunidad de ser modelo y ahí está a lo mejor ya ha hecho simplemente en 6 meses lleva ya 4 desfiles eso no se lo podría imaginar en su vida pues ahí están digamos que la moda se ha convertido en un símbolo de identidad de las personas yo creo que cada uno tiene yo podría valer para ese modelo ¿no? ¿perdona? yo podría valer para ese modelo perfectamente ¿así? perfectamente ¿y tú te vas a ir mi próximo desfile? me tienes que enseñar no te rías me tienes que enseñar porque yo bueno aunque el otro día hice el paripé pero no sé cómo salió pero perfecto o sea ya te digo o sea yo en cualquiera de mis desfiles ya sea alguno que ha ido de músico en ese momento a tocar o lo que sea oye mira me suele una chaqueta ¿tú te la quieres poner? ¿quieres desfilar? ay no que no voy a saber que no tú ponte aquí y sabes que verás cómo lo haces bien perfecto como si lo llevaran haciendo toda la vida y tú sabes luego su cara de orgullo o la de sus hijos que habían ido a verle cantar y de repente dicen anda que mi padre es modelo ¿sabes? pues lo mismo o sea es así o gente que dice madre mía lo que te digo yo no me imaginaba que con 50 años se iba a poder desfilar y van ahí a verle sus hermanas o sus hermanos o su madre o quien sea y dicen ay mira que orgullosa estoy que por fin mi hermana sabes lo ha conseguido eso cualquier persona que tenga ganas que quiera y que se lo proponga vale no tienes que ser ni más guapo ni más feo es ponerle ganas o sea modelos hay de muchísimos estilos y de muchísimos tipos para gustos los colores claro o sea hay modelos que vimos en las revistas que decimos madre mía como esta mochica puede salir aquí pues sale porque habrá alguien que le guste pues igual hay una cosa que es importante también y está vendida para los tres porque realmente bueno yo soy una persona bastante coqueta en el cual me gusta vestir bien aunque por la edad a mi la edad me trae sin cuidado pero que realmente eso es siempre importante a la hora de me refiero bien sea chico bien sea chica o chica o chico a la hora de vestir porque siempre piensas en tu en tu intimidad la forma de como vistes bien sea moderno en este caso yo creo que cada uno se viste según su estilo y según según los gustos también por ejemplo si tú eres digamos más rapero o te gusta más el rock yo creo que te vas a vestir a ese estilo o sea yo creo que cada uno tiene su estilo de vestir donde se siente cómodo y donde es tu identificación es como tu sello tu marca y la gente te ve como eres yo siempre he dicho que no te pongas lo que los demás quieran ponte lo que tú quieras lógico porque las modas que nos imponen desde pues eso las grandes marcas o los lobbies pues siempre dicen pues te tienes que poner esto y todo el mundo va igual o sea yo no entiendo como pueden ir toda la gente a una tienda y comprarse todo el mismo la misma camiseta todo el mundo los mismos pantalones que al final vas a una duda y dices jo si es que hay tres con el mismo vestido vamos a ver pues que te vas a la medida comprar al mismo sitio entonces es el poco original pues de ahí por ejemplo el tema de mi moda al ser pintada a mano al ser hecha a mano artesanalmente nunca hay ninguna pieza que sea igual entonces por eso la moda artesanal está también en pleno auge porque ya no sea solamente con pintura sino también modificando prendas ya usadas o lo que sea pues la gente está recurriendo a eso también para no tener ropa igual que el resto de la gente porque cada uno tenemos nuestra identidad o sea ni siquiera los gemelos son iguales de hecho los gemelos en cuanto tienen un poco de uso de razón dejan de vestirse igual que su hermano que es lo que normalmente las madres tienden a vestirles iguales cada uno tiene su personalidad y son totalmente diferentes normalmente por la general entonces vístete como tú quieras como sea tu personalidad y al que no le guste pues que tire claro lo que piensan entonces de las personas que llevan que vamos siempre con pantalón justo como por ejemplo yo yo siempre me gusta el pantalón justo pues si a ti te gusta si a ti te gusta y le puedes llevar o sea vamos a ver es que yo no me voy a meter por lo que lleve cada uno bastante tengo yo con mi esposa como por eso digo no pero si no opinión de cada una que quiero pero que yo soy así yo siempre digo que me deja vivir sabes o sea que cada uno se ponga lo que quiera o sea yo puedo decir que más le queda a ese chico esos pantalones por la calle pero oye si él se atreve a llevarlo si le gusta pues suele también dirá que qué más me quedan a mí pero yo siempre pienso que también hay que ir adecuado a la zona donde vayas o sea al sitio donde vayas a ir donde vayas pues depende si vas a trabajar o vas de fiesta o vas de gala o lo que sea o sea esto de que yo que sé que vayas a las fiestas del pueblo y veas a una chica con una mini falda sabes pues yo siempre he dicho a las fiestas se va con pantalones si ya no es porque te vaya a pasar cualquier cosa es porque yo que sé te sientas en el suelo ya no claro no es lo mismo entonces cada uno tiene que vestir yo creo dependiendo de la situación en el lugar donde esté entonces hay gente que va súper mega reglado todos los días bueno porque a lo mejor su trabajo se lo pide o a lo mejor simplemente porque le gusta y puede y ya está no tiene por qué tener ningún motivo especial yo soy una de ellas que siempre voy a arreglar y vas a ir bien arreglada así sí eso es importante arreglada o con zapatillas para estar más cómoda yo casi siempre yo creo que el 90% de las veces voy en tacones me encanta ponerme tacones entonces obviamente al gimnasio no voy a ir en tacones pero si me he comprado unos tacones y tengo que ir al gimnasio y los quiero estrenar yo voy en tacones como si viniera de trabajar con mi ropa de gimnasio la bolsa pero yo voy al gimnasio con mis tacones y paso delante de la gente así luciéndome mira mis tacones nuevos yo siempre toda la vida la gente siempre está en contra de los tacones yo he estado siempre toda la vida con tacones y siempre tacones super altos cuando tenía buen cuerpo pues llevaba como dice Paola iba arreglada todos los días me lucía y iba a trabajar a un comercio mis 8 horas con tacones eso no lo hace casi todo el mundo pero ahora ya con 47 años los tacones me han pasado factura bueno y ya no los puedes llevar tanto pero para que no tienes la edad que dices pero bueno para que tienes menos así de claro pero bueno hay una cosa importante cuando yo he visto la información que tú me has mandado porque tú antes pintabas calzado ¿no? zapatos ropa y calzado sí ropa y calzado o sea mi marca estaba de alta como tanto caballero como mujer o como sí yo lo personalizo a mano me tienes que enseñar un día soy diseñador en Instagram o lo que sea que son todos dibujos pues de tu personaje favorito que a ti te gustaba yo que sé pues te gusta Spiderman o te gusta la abeja maya pues la camiseta que siempre has querido llevar pues te la voy a hacer tú quieres una chaqueta de vestir y la quieres con Goku pues esa chaqueta la tienes o sea esas cosas no las encuentras en los comercios no las encuentras en las tiendas pero hay gente que no sé ahora los llaman frikis pero bueno que les gusta ese tipo de cosas y quieren llevar ese tipo de ropa o sea yo para trabajar todos los días voy con una sudadera o con una camiseta pintada como de las que yo hago y a la gente les gusta y bueno son cosas originales ¿qué es la moda para ti? pues la moda para mí al principio lo consideraba un arte ahora ya lo considero no sé un todo o sea es la moda es abarca tantas cosas o sea porque la moda no es solo la ropa dentro de la moda ya abarcamos a las modelos a los estilistas a los fotógrafos a toda la persona que trabaja en el mundo de la moda porque ya la moda no solamente es la ropa o el calzado o los diseñadores que lo hacemos porque creo que ya abarca muchísimo más porque como hemos dicho antes hemos comentado una prenda no dice nada si no la lleva una persona puesta entonces no es lo mismo una prenda que tengamos ahí colgada en un maniquí a luego verse la puesta a una persona entonces creo que la moda abarca tantas cosas que es lo que te he comentado antes si no te gusta al final lo dejas porque es un mundo para mí es un mundo no es simplemente ya te digo ropa o calzado o complementos ¿ha llegado a tu sueño real? ¿ha llegado a tu sueño real en el tema de la moda? hombre todavía no he cumplido mis sueños totalmente porque poco a poco ya te digo con muchísimo trabajo estoy intentando realizarlos pero me está costando muchísimo y yo mi sueño sería pues eso poder vivir y expresarme con mi con mi trabajo y poder ayudar más de lo que ayuda a todas estas chicas que están empezando o que están en este mundillo a que sigan y a darles la esperanza de que pueden hacerlo y los ánimos de que pueden hacerlo y ayudarlas porque para mí es muy importante o sea a mí cuando me dice la gente pero ¿por qué haces esto si no ganas dinero? digo bueno pues no gano dinero pero solamente la satisfacción de tener tanta gente que te apoya y de que te valora pues para mí eso ya me vale ¿dónde te pueden encontrar la gente en las redes sociales? pues en internet me pueden encontrar en www.calvoga.es en Instagram sería Caluga Artesanía en Facebook tengo varias páginas sería Carolina Zaballos Caluga Infantil o Bodas Caluga yo creo que en TikTok también estoy o sea bueno creo que yo también te sigo en Instagram si no me equivoco pero también estoy siguiendo en Instagram a Paola guión aire ¿qué tal Paola? pues muy bien y encantada de conocerte y estar aquí en tu programa de radio gracias lo mismo que la decía Galuga que es para ti la moda para mí la moda pues como ha dicho Galuga es todo tanto el maquillaje que llevas la mínima prenda como un lazo en el pelo para mí la moda como que es un arte y te identifica te identifica mucho tanto como los fotógrafos los fotógrafos con los que trabajo también tratan de hacer mucha moda en expresarlo su arte de cómo expresar a las modelos a las redes sociales porque algún fotógrafo te puede expresar de otra forma y otro fotógrafo de otra forma entonces hay varios tipos de moda lo mismo que le decía Galuga ¿tu sueño se ha hecho realidad? yo creo que me falta quizás un poco más pero yo creo que sí porque yo desde muy pequeña he sido como le dije a Galuga muy tímida y quería siempre ser modelo pero a veces tus padres como que no no te ayudan y al no ayudarte pues como que truncas tú tu sueño y yo creo que ha sido salir de mi país y llegar aquí a España a realizar mi sueño que nunca pensé que tantos fotógrafos me iban a fichar y estar en tantas galerías y me siento orgullosa de llevar el nombre de mi país que es Perú bien en Antón y ahora pues nada nos vamos a San Remo con Galuga a desquilar esos vestidos y me podéis ver en esta ola y en bajo aire bueno creo que también trabajas en un hospital de daños neurológicos si trabajo en un hospital de daños neurológicos donde se atiende muchas personas que han sufrido que han salido de un coma después del COVID y que tienen que aprender de nuevo a aprender a caminar a aprender a moverse o que después de un ictus que han quedado medio cuerpo pléjico entonces tienen que aprender de nuevo todo todo a valerse por ellos mismos hay muchas personas que que han juntado toda su vida su dinero para el día de jubilarse y un día después de jubilarse les da un ictus y no han disfrutado de la vida porque siempre han pensado en trabajar en trabajar en trabajar en seguir juntando y cuando se jubilen pues disfrutar de la vida pero yo creo que la vida hay que disfrutarla cada día cada día y yo creo que lo más importante en esta vida es ser buenas personas ayudar a tu prójimo y disfrutar el día a día porque mañana no sabes si te despiertas o no o si sigues con tu familia o no sigues con tu familia cada día es totalmente diferente y yo creo que hay que disfrutarlo y siempre siempre lo que yo llevo a practicar es ir feliz por la vida saludar a todo el mundo hasta la persona que está enfadado en el metro en la calle brindales una sonrisa yo creo que esa persona que quizás está psicológicamente mal pasándolo mal tú le brindas una sonrisa y yo creo que le cambias el día claro has hablado antes sobre el tema de la timidez siempre es importante a la hora de salir te digo una cosa yo también era tímido bastante y yo cuando salí el primer día al escenario bueno lo pasé mal pero luego ya los sucesivos días ya es que te encuentras es que el escenario es para ti entonces esa timidez se quita enseguida yo me la he llegado a quitar pero no al 100% pero digamos yo veo las cámaras en una sesión de fotos y soy otra persona me transformo totalmente me olvido de si soy tímida si tengo una buena figura si soy alta soy baja me olvido de todo perjuicio pero en la vida normal yo creo que si ya es digamos un 80% he quitado la timidez y trato de ser más suelta pero todavía tengo ahí un poco de timidez bueno hay un consejo que yo os quiero dar a todas a las tardes y es que cuando tú a veces hablas en el escenario lo más importante es que esos dinarios nunca se te quiten que hay ese cosquilleo que tienes ahí interiormente y eso es importante no solamente un cantante sino una modelo sino un presentador cualquier persona que salga al escenario siempre es importante tener ese gusanillo que tienes ahí no es cuestión de que estés así bueno yo hay veces que estoy así pero bueno son cosas que a lo mejor estás nervioso por cualquier cosa pero realmente ese gusanillo que nunca se quite eso está claro porque algún día se te quita entonces ya le hemos fastidiado totalmente bueno pues Miri Calcerán también modelo también te dedicas al tema de eventos y bueno para ti ¿qué es ser modelo? para mí ser modelo es expresar quién soy expresar cómo soy y expresar lo que de verdad me gusta y lo que siento en verdad porque en un evento como coordinadora con un papel en la mano en una boda no puedo ser yo ¿no? porque estoy que con los tiempos con el papel que si la novia llega a tiempo que si no llega a tiempo pero que hace ese fotógrafo ahí entonces no puedo ser yo en la pasarela sí yo soy ya me pudiste ver el otro día en el certamen yo soy de las que me lanzo a la pasarela y lanzo besos al público me di cuenta me gusta quedarme me gusta quedarme con el jurado con los presentadores incluso también porque luego te das cuenta de que cuando pasa ese pase y vas al siguiente cuando te ven la gente se acuerda de ti y ya te te aplaude más ah esta es la chica que ha tirado un beso esta chica me gusta y ya se fijan más en ti claro siempre te ha gustado la moda siempre te ha gustado dedicarte a lo que es este sueño real que es la moda muchas veces que las modelos o los modelos siempre se quieren dedicar siempre me ha gustado desde muy pequeñita yo era fan de todos los desfiles de Victoria's Secret me los veía a todos bueno tenía una colección inmensa de merchandising de Victoria's Secret lastimosamente yo soy una persona con un cuerpo curvy y desde los 15 años tengo un trastorno alimenticio y en un hospital de día conocí a una chiquilla ella sabía todo mi gusto por la moda y todo y ella siempre me decía tú tienes que ser un ángel de Victoria's Secret tú tienes que desfilar tú tienes que ser modelo tú tienes que ser Miss España y yo pero Nuria ¿cómo voy a hacer yo eso? si mira mi cuerpo si no voy a poder hacerlo que sí que ya verás que lo vas a hacer estupendamente ya pues empecé a meterme un poquito más lo tomaba más como hobby porque estaba con la carrera y todo me lo tomaba más como hobby una noche a la una y media de la mañana me comunicaron de que esta persona había fallecido no pudo superar su problema de salud mental y termino desgraciadamente quitándose la vida y lo hice como se lo debo fue su promesa la promesa que yo le hice antes de que ella se fuera y cada vez que me subo a un escenario digo Nuria esto va por ti te lo dedico cada vez que me llevo una banda Nuria esto va por ti y como modelo también quiero dar a entender que muchas mujeres aunque nos vean en la pasarela muy contentas sufrimos de trastornos de alimentación y es lo que quiero dar a ver y quiero hacer entender a la gente que estas cosas pasan y que no se le da la importancia que se debería darle muchas veces se piensa en el físico si porque seas a lo mejor fuerte o porque seas delgada exactamente pero eso no tiene nada que ver ¿no con algo? o si yo como te he dicho en mis desfiles todas tienen capacidad de estar tengan una talla 34 o tengan una 44 a mi eso me da igual yo intento tener roca para todas si no pues como he tenido otros casos las hago pero eso no todos los diseñadores lo hacen entonces sí que es verdad que ellas tienen problemas en ese sentido para entrar en el mundo de la moda pues porque yo por ejemplo a lo mejor en un desfile tengo a diferentes diseñadores y solamente pueden desfilar conmigo porque los demás todos tienen tallas muy pequeñas ellas las hacen mucha ilusión porque dicen da igual si yo contigo me vale pero a mi como organizadora me da rabia me da rabia de que no puedan salir tres y cuatro veces como salen las demás que solamente yo las como a lo mejor que salgan dos porque digo es que ya no puedo hacer tampoco tanta ropa para todo el mundo pero sí influye todavía el tema de la talla influye también pero te ofremos verís guapa o sea que a ver yo siempre lo he dicho digo hay chicas que aunque sean modelos currís la verdad es que solamente o sea de cara y de la sonrisa vale un montón o sea yo es que muchas veces en modelos de fotografía las vemos y decimos fíjate o sea hay chicas guapísimas y a lo mejor luego no las vemos el cuerpo y son modelos currís pero de cara se las veo guapísimas y ya con eso vale porque las utilizan para otro tipo de fotografías entonces no no solamente no hay que cerrar las puertas por eso porque también hay otros otros estilos en los que sí que pueden no solamente en desfilar sino por ejemplo el modelo fotográfica hay muchas que a lo mejor sí que las pueden sí que pueden seguir su trabajo pues eso en otro tipo de fotos que a lo mejor sean solo más de cara o quieran otro tipo de detallaje bueno ahora viene el día 9 que es el día que os vais para Sanremo lo de Moomat luego también lo de la Fashion Week creo que es en marzo si no me equivoco ¿no? sí creo que es en marzo bueno yo estaré en lo de Moomat que ya estoy acreditado también y bueno Sanremo la verdad es que ya casi para finalizar una locura una ilusión un sueño con ganas de volver con muchísima ilusión van todas a romper y nosotros nos hemos nombrado como bueno entre nosotros nos reímos son los ángeles de Caluga porque toda la ilusión que tienen muchísimas de las modelos que participan conmigo es siempre por ponerse mis alas porque yo tengo alas hechas muy bonitas que son muy brillantes de goma de baita son muy espectaculares en un desfile y toda su ilusión es siempre desfilar con las alas no todas las chicas desfilan con las alas solamente las elegidas y en este caso ellas pues mira este domingo por ejemplo van a hacerse fotos todas con las alas porque todas van a ir a Sanremo y no todas pueden llevar las alas en el desfile pero sí que las sacará Marco como chicos va a sacar las alas negras y Rebeca las sacará las blancas y ya te digo en las fotos sí que podremos todos pasar con ellas estupendo ¿cuántos días vais a estar ahí en Sanremo? el 6 al 9 el 6 al 9 fantástico pues chicas os deseo toda la suerte del mundo ojalá que vengáis pues contentas y que realmente pues que se vea todo lo que un sueño que se hace realidad y que es importante y además siendo Sanremo que realmente es uno de los festivales también importantes y bueno pues a Italia Italia que es una ciudad maravillosa así que muchísimas gracias gracias a ti Paola y nada que sea tu buen éxito y que siga la moda que siga la moda nosotros continuamos ¿Beléy? Chau ¿Beléy? Sometimes you better off dead There's a gun in your hand It's pointing at your head You think you're mad Too unstable Kicking in chairs I'm knocking downtown Gracias.